Entre los proyectos más importantes de esta organización teatral es la apertura del nuevo local del Teatro El Búho que será en el antiguo Odeón un local que en la actualidad se está acondicionando y que tendrá una capacidad para 200 espectadores Asimismo entre los proyectos importantes de esta organización teatral está la Escuela de Teatro que en estos días se abrió con gran entusiasmo por parte de todos los amantes del teatro Los actuales directores del Teatro El Búho de Orpausto Cabrera y Luis Chancra han prometido asimismo al público de Bogotá realizar una tarea importantísima en el teatro llevando este espectáculo al pueblo realizando teatro al aire libre para toda la clase de públicos de la capital Con la obra La Princesa Hoy se finalizó las tareas del Teatro El Búho en su pequeño teatro de bolsillo Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia